Hoy nos encontramos desde Pedregal, así que no se vayan porque les vamos a llevar información de lo que fue el concierto de los Tigres del Norte. Bueno, nos encontramos acá desde Pedregal, estamos con la señorita, señora, doña Ivania, ¿verdad? Ivania, para servirle. Bueno, doña Ivania, cuéntenos, ¿a qué hora llegó? Estamos aquí desde la una de la tarde. ¿Cómo ve el ambiente? Muy bonito, un poco lluvia, pero está bonito, fresco. ¿Desde dónde viene? Los visitamos desde Guapiles, Limón. ¿Y desde qué hora se vino? Estamos desde las 10, salimos por el camino, mucha lluvia, pero está bonito el camino. ¿Qué espera para hoy, para ver los Tigres del Norte? Ay, lo mejor, lo mejor, deseábamos ir mañana también, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es la canción que espera escuchar el día de hoy? Si la perra está amarrada. ¡Ay, papá! Esa es la actitud. Un saludo ahí para la gente que nos ve. Un saludo a todos, espero que puedan ir también al concierto. Los que no pueden hoy, vayan mañana, porque esto va a estar de lo mejor. Muchísimas gracias, doña Ivania. Bueno, acá seguimos en Pedregal y estamos con una mexicana oriunda de Durango. Durango, México. Durango, Durango. Así es. Doña Flor, cuéntenos, ¿desde qué parte de Costa Rica viene? Vengo de San Luis de Huásimo. ¿Desde qué hora se vino para Pedregal? Me vine con mis amigos, que entre ellos son ticos, venimos desde las 10 de la mañana, más o menos. ¿Qué se siente venir a escuchar una banda oriunda de su país? Bueno, para ver a mis compatriotas, ¿verdad? Es lo máximo ahorita en estos momentos. Es la primera vez que yo vengo a un lugar así de eventos de esta clase. Estoy muy contenta. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Qué se siente? Digamos, es la primera vez que se siente ver este ambiente así tan bonito el día de hoy. Hay muchísima gente aquí. O sea, me estoy encantada porque aún la lluvia nos paró, ¿verdad? Estamos gozando muy bien y todo perfecto. ¿Cuál es la canción que espera escuchar? Es que todas son fenomenales. A mí me encantan ellos. Por ejemplo, la camioneta de, ¿cómo está? Ya se me olvidó. Bueno, todas son las, pero la... ¡Ay! Ya me puse una de ellas, ¿no? Y el de la camioneta roja, no sé. Es que todas son muy buenas, la verdad. Mira que de tantas que se me vienen todas y de verdad no te dije nada, pero todas son muy buenas. ¿Qué espera de este gran evento? Ah, pues nada, gozarla, pasarla bien, invitarla con todos mis amigos, los ticos y brindar con un tequila. Un mensaje a todas las personas que nos están viendo. Que vengan, que vengan. Esto se va a poner muy bonito porque la lluvia ya está minimizando. Entonces, vénganse, vénganse todos los que puedan. Bueno, doña Flor, muchísimas gracias y bueno, que siga disfrutando. Gracias a ti. Chao. Bueno, seguimos acá desde Pedregal y nos encontramos con, como dicen, con una gallada bien animada. Bueno, el ambiente está bastante bueno y eso que todavía los tigres no han tocado. Estamos con Emiliano. Emiliano, ¿de dónde vienes? Mucho gusto, de la zona de Los Santos. Emiliano, cuéntanos cómo le han pasado, de que llegaron. Muy bien, muy bien. Está lloviendo un poco, pero aquí estamos súper bien. El ambiente está súper bonito. Nos sentamos entreteniendo. Aquí estamos todos súper bien. ¿A qué horas llegaron? Llegamos como a las 2 de la tarde, pero aquí estamos. Hasta las 6 que empiezan los tigres del norte vamos a estar parados. ¿Desde qué parte vienen? De la zona de Los Santos, San Pablo de León Cortés. Un saludo para todos los vecinos. ¿Y con quién venís acompañado hoy? Aquí vengo con todos mis amigos. Los traemos todos en una buceta. ¡Un saludo para los amigos! Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Súper emocionados. Bueno, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Un saludo a mi papá, a mi mamá, que vienen del camino. Vienen para el concierto, a mis tíos, a todo el mundo. A la zona de Los Santos. Un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte. Aquí nos vemos. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por estar acá en los micrófonos de Radio Puerto TV. Con todo el gusto. Es un honor para mí. Bueno, continuamos acá desde Pedregal y nos encontramos con Don Gilbert, que anda con toda la familia. Si ustedes supieran todo lo que tuvimos que hacer para tener esta entrevista, acá está toda la familia detrás, tomando fotos. Lo embarcaron y ve el Dios, ¿verdad? Don Gilbert, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, por dicho. Bienvenidos a los micrófonos de Radio Puerto TV. ¿Dónde está la familia? ¿No escucha esa bulla de la familia? No, no, no. ¿Qué cosas, verdad? Me dijeron que ya vive un concierto de Los Tigres del Norte. Sí, hace 14 años de San Carlos. ¿Cómo estuvo ese concierto? Muy mojado. ¿Qué espera de este concierto el día de hoy? Bueno, que sea mejor y igual que San Carlos. ¿Cómo está viviendo este concierto ahorita, en este momento? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz, muy contento. ¿Cómo fue ese concierto hace 14 años? Bueno, fuimos y mucha lluvia, mucho barro y mucho todo. Con la luz quedamos hasta la hora de la mañana que terminó. ¿Y este hoy cómo ha sido? Muy bien, muy bueno. ¿Alguien, mandarle un saludo a alguien a los que nos ven? Sí, claro, a mi hijo Andrés, a mi esposa Nisela, a mi amigo Chucky, al otro hijo mío y a mi nueva Yara, con todo cariño. Muchísimas gracias, Don Gilbert. Con mucho gusto para servirle. Un placer. Bueno, nos encontramos desde Pedregal con Gabriel Morúa. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Sumamente emocionado. Un día con muchos sentimientos encontrados. Es un día sumamente importante, además, porque es la primera vez, realmente, que abro para un artista de este calibre. Como lo son los Instagram del Norte. Yo crecí con esa música. Llevo, de hecho, la música mexicana prácticamente en las venas y son mis ídolos, también. Es como, siento como si estuviera abriendo un concierto para Vicente Fernández. Entonces, es un día sumamente importante. ¿Cuáles son las emociones en este momento? Alegría, lágrimas de felicidad. ¿Qué te puedo decir? Es una emoción, en todo el sentido de la palabra, pura emoción. ¿Cómo se prepara un artista para un concierto como el de hoy? Con todo el amor del mundo. Viene el Día de la Madre, además. Entonces, hacemos las cosas con todo el amor para las mamás que nos acompañan esta noche. Y más, siendo la música mexicana que la llevo en el corazón, realmente sale del corazón todo eso. Entonces, es prácticamente así. ¿Qué te ha parecido todo este evento? Me gusta que la gente haya llegado desde temprano. Normalmente, en un concierto, la gente va llegando al filo del artista principal. Pero la organización está excelente. Convocaron desde temprano. Entonces, desde el inicio, la gente estaba muy animada. Fui el primer artista nacional en cantar hoy. Y desde el puro inicio, estaban completamente contentos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por compartir en los micrófonos de Radio Puerto TV. Igualmente, muchas gracias. Gracias.